Quiero comenzar con una pregunta que me imagino que se la hace mucha gente. ¿Cuánto influye el resentimiento en las posiciones políticas? ¿Cuánto afecta un rencor, una historia personal, un que me cae mejor o que me cae peor? Un me hizo esto, me dijo lo otro en las tomas de decisión respecto a la política. Yo, por lo que uno escucha permanentemente, es muy habitual que en estos tiempos que corren casi siempre buscamos una explicación en una discrepancia, en una ruptura, en el fin de una unidad, de una coalición, de una fórmula político-electoral. Siempre buscamos razones muy personalistas. Están resentidos, se llevan mal, si se pusieran en la misma mesa se iban a arreglar las cosas, no sé por qué no hablan y con eso se resolvería todo. Seguramente creo que hay un porcentaje de las rupturas de las posiciones políticas enfrentadas que tiene que ver con esto. No hay la menor duda, inclusive un término que también se utiliza mucho, el ego de la gente que participa en la política. Seguramente insisto que hay una cuota que se explica en torno a eso. Pero me parece que haríamos un flaco favor si creemos que todo se explica en base a eso. Si es solo el resentimiento, el rencor, el ego, la mala vibra personal, la que explican situaciones complicadas en términos políticos. Al interior, insisto, de un bloque, de una coalición, de un frente o se llame como se llame. Creo que las diferencias ideológicas, a veces tácticas y a veces estratégicas, son relevantes. Incluso a veces me pregunto que no sé si es mejor que se sienten en la mesa o que no se sienten. Arrancamos, dale play, esto es La Pizarra. ¡Hola, hola, hola! ¡Qué talento! ¡Qué talento puro de esta chica, Chitsem! ¡Qué capacidad para hacer música, para decir, para ser poeta, para ser rebelde! ¡Qué muy, muy, muy aconsejable escucharla una y otra vez! ¡Puro talento! ¡Puro talento de chica argentina, Chitsem! Y la vamos a tener aquí más pronto que tarde. Crismar ya habló personalmente con su equipo, con ella, y le dijo sí. Entonces, con muchas ganas de tenerla y conocerla un poco más de cerca, a alguien que hace este tipo de música. Acá estamos un sábado más, vivitos, vivitas y coleando, unas más que otras. No todo el mundo está en el mismo nivel. Es más, voy a hacer un juego desde ya con nuestros queridísimos oyentes y oyentas. ¿Ustedes pueden detectar quién es la persona que tiene resaca hoy en el programa? ¿Ustedes pueden detectar de todas las intervenciones quién está pasando, atravesando un sábado de chuchaki, de chaki, de cruda, de guayabo, de resaca, de ratón? ¿Ustedes pueden detectar eso? Bueno, lo dejo ahí. Es una pregunta que le hago a nuestra audiencia. Ahora le pediré a Fla que ponga esto ya en nuestras redes y que a ver si puntúen y voten. A ver si detectan. Es la voz de... Alfredo. Es la voz de... Flavia, ¿cómo estás, compañera y amiga? ¿Cómo estás, Alfredo? Pensé que ibas a preguntar a quién se le murió la computadora un minuto antes de entrar al aire y está sufriendo porque tiene que hacer las redes sociales. Y preguntas muy difíciles que te voy a hacer hoy en el programa. Yo voy a decir que después del programa me puntúen cómo una persona puede hablar del litio, hacer las redes sociales. Sin computadora. Y hacer un montón de cosas a la vez sin computadora. Solo quiero ese desafío. Viejo periodismo, Flavia. Viejo periodismo. Yo me tengo muchísima fe. Sí. Al final del programa quiero puntuación. Y además aclaro que tenemos churros que nos han dejado el equipo de Juana Morín y compañía. Ha traído Flavia Chipano. Para ponernos en tema Paraguay. Ponernos en momento paraguayo. Recuerden que hay elecciones presidenciales en Paraguay el 30 de abril. Los mejores churros, Alfredo. Los mejores churros, ¿no? Los mejores. Ay, ay, ay. Tenemos mate. O sea, ¿todo esto para cuidar la resaca? ¿Será acá en este estudio? ¿Será en México? Cris, Mar, Lujano. ¿Cómo estás, amiga y compañera? Definitivamente no soy yo. Me he estado en un miedo hace muy poquito. No, no soy yo, Alfredo. Pero bueno, todo muy bien acá desde la Ciudad de México. Muy temprano para mezcales y tequilas. Pero sí para cafecito, un tecito que provoca hasta ahora. Acá son las 9 de la mañana en la Ciudad de México. Y bueno, hoy muchas sorpresas porque si a Flavia se le apagó la computadora en medio de la transmisión, pues nosotros también estamos un poco así porque aún no sabemos muy bien qué vamos a hablar hoy. Lo que me emociona mucho en realidad, me encantan las sorpresas. Tenemos todavía, como bien dice Cris, un interrogante encima de la mesa. Lo que sí tenemos es una certeza. Y hablando de México, la vamos a poner encima de la mesa para que nuestra audiencia se espere un ratito no más. Porque hoy tenemos una invitada verdaderamente de lujo que se llama Claudia Chainbaum Pardo. Es nada más y nada menos que la jefa de gobierno de la Ciudad de México. La alcaldesa de Ciudad de México, que es casi ser presidenta de un país por el tamaño y la envergadura, la importancia que tiene una capital como la Ciudad de México. Pero además es precandidata presidencial. Estaría dentro, yo me atrevo a decir, que de la terna o del dúo con mayores posibilidades para ser presidenta de México. Porque quien gane la interna de Morena va a ser el presidente o presidenta de México. Se llamará Marcelo Ebrard, se llamará Adán, se llamará Claudia Chainbaum, no lo sabemos. Pero hoy sí vamos a hablar con ella. Y además es certeza porque conversamos ayer con ella. Hoy tenía una actividad en Veracruz, me dijo. Me dijo, Alfredo, por favor, prefiero grabar la entrevista el viernes. Y la hicimos. Así que desde ya no se la pierdan, porque además para descubrir una figura política muy importante de la región, de América Latina. Y quizás me atrevo a decir que es talla, talla internacional. Merece la pena. Bueno, voy a seguir saludando a la banda. Ahora me voy para Guayaquil, pero nosotros tenemos Guayaquil en el mapa en Salamanca, en España. Abraham Verduga, amigo y compañero, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal, Alfredo? Compas, un fuerte abrazo para el equipo. Bueno, bastante bien. Me he quedado pensando mucho en tu editorial, Alfredo, ¿no? Editorial provocador que suscribo de principio al final. Que bien podría servir para que lo procesen las fuerzas progresistas en el Ecuador, pero también para que lo procesen a la interna en Bolivia, o también, por cierto, para lo que está pasando ahora mismo en España. O sea que no sé bien a dónde apuntaste, pero creo que... A todos, a todos a la vez, a todos. Apunté. Exactamente. Era fácil acertar con tantas internas como tenemos en la Argentina, en el Ecuador, en Bolivia, en España, en México. Creo que me parecía que era bastante fácil acertar al menos en el lugar, ¿no, Abraham? Tal cual, tal cual, tal cual. Creo que es más que oportuno el editorial. Y bueno, contento, con muchas ganas de escuchar la entrevista. Alguna vez ya hablamos de esta lideresa mexicana, ¿no? Me parece una crack, inclusive en términos de comunicación política. Es muy única y con muchas ganas de escucharla, Alfredo. Mucha expectativa con esa entrevista. Seguimos, seguimos saludando a la banda. Nosotros tenemos la provincia de Buenos Aires a veces en la capital, pero eso lo pasa a veces. Saben de quién hablo, ¿no? Y además hoy trae un segmento tan provocador. Yo no sé si nos van a cerrar el programa hoy. Bahía Luna, amiga y compañera, ¿cómo estás? Hola, Alfredo. Hola, equipo. Lamento el estado de Abraham, de resaca. Eso no se hace, Abraham. Por favor, para el próximo sábado, más responsabilidad. Efectivamente, tenemos una sección polémica. Yo creo que vamos a ganarnos enemigos y enemías. Muy rigurosa, ¿no? Rigurosa, por supuesto. Yo, para defender esta columna, tengo que decir que es algo que nunca se hizo en la radio. Vamos a hablar, vamos a hablar, de los países más desconocidos, o quizás los que menos importan, porque hay que sincerarse, de que hay países que nos importan menos que otros. Y antes de que lluevan la censura en las redes sociales, que me empiecen a decir cosas feas, vamos a decir que también vamos a tener una cuestión más propositiva. Vamos a tener una posición positiva y una más negativa. Así que, ojo con esta columna inédita en la radiofonía nacional y de América Latina. O sea, usted tiene que decir, le preguntamos a nuestra audiencia, en la Argentina, ¿qué país de América Latina? Quitando los países del Caribe, que no los conoce nadie. A ver, ¿alguien me puede decir siete países del Caribe seguido? ¿Hay siete? ¿Alguien me puede decir, sin pensar y sin googlear, siete países seguidos? ¿Se van a atrever o ahora van a decir, no, pero todos lo sabemos, Alfredo, te menciono los catorce? No, no. Bueno, esto puede ser otro debate. La pregunta es, en Argentina, ¿cuál es el país al que menos le dan importancia? En Bolivia, ¿a qué país de América Latina? De América Latina, no estamos hablando de otras latitudes. Bueno, esto lo dejamos ahí. Pedimos que a nuestra audiencia vayan opinando, insultando, siempre con buena onda. Con buena onda. Con buena onda y que no me llamen gallego, ya saben. Pero vayan ahí diciendo, tomando decisiones, que luego Valladolid parece que trae un informe muy exhaustivo, de mucho rigor, no sé dónde lo habrá sacado cualquiera, cualquiera, sabe. Sigo saludando. Ahora me voy a mi Bolivia amada y querida, a ese país que quiero tanto. A mí en mi caso, si me hacen la pregunta, Bolivia, que no me lo pongan, ¿eh? Que no me pongan a Bolivia. Gaby Montaño, amiga y compañera, ¿cómo vas? Lo que pasa, Alfredo, con la polémica esa, es que probablemente hayan países a los que unos poquitos quieren mucho, pero la gran mayoría no. Puede ser. Entonces, ahí otra vez una grieta. Claro que yo dudo que en Argentina Bolivia sea poco conocida o no tengan información sobre Bolivia. Hay tantos bolivianos en Argentina que podemos hacer un tercer departamento del país. Creo, de hecho, que el tercer departamento en cantidad de habitantes bolivianos está en Argentina. Así que, bueno, eso sería medio difícil. La Vuelta al Mundo va a tener varios salpicaditos y uno de ellos seguramente va a tener que ver con la presencia de Lula en China. Y, bueno, veremos qué pasó ahí. Ojalá nadie se prenda fuego de rabia. Porque además están pasando muchas cosas interesantes en el continente en relación a geopolítica. Así que hay que seguir la pista. Y me falta alguien en el equipo para saludar en esta ronda de presentaciones, que es infaltable. Y además hoy lo voy a saludar con otro nombre. Hola, Fernando Redondo. ¿Cómo estás, amigo y compañero? Nadie va a entender nada. Es que me viene con la camiseta de... Quizás puedo decir que el tercer jugador más grande de la historia de la selección argentina. Yo te lo banco. Ahora mismo, Fernando Redondo, lo pongo detrás de Maradona Messi. Maradona Messi, Redondo. Me encanta. Era el socio ideal de Diego en aquel Mundial 94 que nos robaron. No empecemos aquí aprovechando ahora este momento. Nuestro cuarto Mundial. En fin, me vine con la de Redondo porque hoy es un programa lleno de magias, como las que tiraba Fernando Redondo de origen de Argentinos Julio, que pasó por el Real Madrid, el Milan. No me recuerdo lo del Real Madrid. Y bueno, Alfredo, también en línea con lo que comentaba Gaby sobre la vuelta al mundo, vamos a hablar sobre una victoria pírrica, quizás, de Macron con su reforma jubilatoria porque esto no termina. La historia no termina. Si bien la justicia avaló su reforma, vamos a ver cómo resulta ese proceso en las calles de Francia que arden. Ya ven que está servido el menú. Tenemos a Claudia Chainbaum en la segunda hora del programa. Tenemos ya, esperándonos nuestra vuelta al mundo y habrá sorpresas en la segunda hora. Así que arrancamos con la pizarra. Vamos con nuestra vuelta al mundo. ¿Y qué mundo y qué América Latina tenemos? ¿Qué mundo y qué América Latina? Cada vez más nos obliga el mundo a hablar del mundo. Nosotros queremos hablar de nuestra América Latina, pero es que pasan cosas y pasan quilombos. A ver, Francia, ese país donde supuestamente muchos y muchas miran cómo es el país estable, todo está tranquilo. ¿En qué momento estamos del conflicto inacabado? El conflicto inacabado, como dijimos en algún otro programa, el giro autoritario de Macron. Recordemos cómo llegó esta polémiquísima reforma contra los jubilados, que eleva la edad para jubilarse de 62 a 64 años. Y bueno, finalmente la justicia de Francia respaldó al presidente francés. ¡Qué extraño! ¡Qué extraño, no! Pese a la enorme presión popular... Sobre todo apoyó la medida neoliberal. Sí, siempre por ese lado. Da igual si era el presidente o no, ¿no? Exactamente, da igual quién era ser el presidente. No importó la enorme presión popular que viene azotando las calles de Francia estos últimos días, resistiendo la reforma de Macron, la promulgación de la ley se cree que es inminente. Los sindicatos ya lanzaron un comunicado para instar al presidente a que no promulgue la ley. Lo cierto es que los nueve integrantes del Consejo Constitucional rechazaron también una solicitud porque había otra propuesta de parte de la posición de izquierda de Jean-Luc Mélenchon de convocar un referendo. Que la gente decida finalmente a través de un referendo si se eleva o no se eleva la edad... O sea, algo democrático, ¿no? Algo realmente democrático que, bueno, Macron dijo... No, esto de que la gente decida como que está feo, ¿no? Está mal, ¿no? Está mal elegir a qué edad me quiero jubilar, ¿no? Bueno, finalmente, aunque ese Consejo anuló algunas partes de la reforma, la validación de los puntos claves, que es la subida de la edad jubilatoria de 62 a 64 años, quedó. Y lo cierto es que ya los sindicatos prevén una movilización histórica para el primero de mayo. Recordemos lo importante que es el primero de mayo para los sindicatos de Europa Occidental. Se viene una gran movilización en Francia. Son los sindicatos en Francia la principal punta de lanza de la resistencia contra esta medida. Y lo cierto es que esperan seguir reavivando este movimiento en las calles. No se rinden los sindicatos y la gente que resiste esta reforma jubilatoria en Francia, Alfredo. A mí me provocas una reflexión, Leán, que es... A veces creo que cierto sector del progresismo, de la izquierda, de los movimientos nacionales populares, tienden siempre a decir que los procesos de derechización del mundo cada vez son más vigorosos e importantes. Sí. Bueno, este caso estaría contradiciendo esa hipótesis. Con esto no estoy diciendo que las movilizaciones en el mundo sean todas progresistas y de izquierda. No. Pero tampoco son del otro lado. Creo que hay una disputa. Está el mundo en disputa. América Latina en disputa. Europa está en disputa. Y existe una ciudadanía en Francia. Porque no solo salen las bases sindicales, sino el movimiento... No es el primero movimiento, además, de contestatario en Francia. No, estuvo hace muy poco tiempo el movimiento de los chalecos amarillos, también muy fuerte contra el gobierno de Macron. Yo creo que de esta no sale indemne de ninguna forma. Hay un enorme costo político que está asumiendo Emmanuel Macron. Con esta medida. Y que además está canalizado con un incremento importante electoral y política de las fuerzas de izquierda encabezada y liderada por Mélenchon. Es decir, digo para a veces repensar que decir no, Europa se ha derechizado. Bueno, en Francia, no es un país cualquiera, pareciera que hay una base social y política y laboral que está diciendo por aquí no. Hay un gran desgaste también de la extrema derecha que viene presentándose a las elecciones, que no llega a ganar en ballotage. Y hay una izquierda que está creciendo en los últimos comicios, sin duda, si no se puede dejar pasar eso. Para reflexionar con esta América Latina o este mundo en disputa. Viene la tanda informativa en Radio 10, pero todavía queda mucha vuelta al mundo que dar. Tomando mate, comiendo chipá. Esto de verdad, que esto de la globalidad o globalización o como se diga. Pero es que el mate la verdad que es... Ya teníamos ganas, Lean, de este ratito de mate acá, ¿no? Más íntimo, ¿no? Sí, sí. Por suerte llegó el otoño de verdad. Un matecito, chipá. Escuchar la radio, la verdad que impagable. Y además tenía ganas de volver al estudio. Ustedes saben que habitualmente lo hacemos el programa los sábados siempre, donde cada quien esté. Por trabajo, por lo que fuere. Pero siempre es muy grato encontrarse con parte del equipo. Aunque se extraña. Se extraña a Cris, se extraña a Gabi. Y se extraña a Abraham. Para este ratito de compartir las miradas y casi las chicanas, las internas, se hacen multiplicadas por mil. Bueno, quiero entrar en algo un poco más serio, que es el tema China, el tema Brasil. Lula visita a China. Y yo creo que esto tiene una dimensión geopolítica que no puede pasar inadvertida. No significa que Brasil o Lula le dé la espalda a Estados Unidos. Eso serían interpretaciones binarias, sin matices, que no creo que tienen ningún asidero verídico y riguroso. Pero efectivamente ha habido una visita que implica, no solo respecto al tema de la guerra, sino a acuerdos, porque China sigue siendo el principal socio de Brasil. Inclusive en la época de Bolsonaro. Inclusive en la época de Bolsonaro. Así es, Alfredo. Desde 2009, que China pasó a ser el principal socio comercial de Brasil, como bien vos decías, Lula llegó, volvió al gobierno, sin dudas con una fuerte impronta geopolítica para marcar bien cuál es su rumbo y su visión, dándole un reimpulso a la UNASUR, reuniéndose con jefes de Estado. Primero lo hizo con Joe Biden, hizo chistes, coincidió en la preocupación por el avance del fascismo en ambos países, pero también se reunió con Xi Jinping y la cumbre resultó en la firma de 15 acuerdos entre los dos gobiernos y 20 entre empresas de ambos países, Alfredo. Te cuento también un gesto que también hay que enmarcarlo dentro de este contexto geopolítico, que es que Lula visitó la fábrica de Huawei en Shanghái. Todo un gesto de independencia realmente, porque recordemos que Huawei es una de las empresas que está impulsando el 5G y que Estados Unidos tiene bajo la mira. Otro gesto de cercanía que se puede rastrear entre Brasil y China hacia un mundo multipolar es que China avaló recientemente la designación de Dilma Rousseff, la expresidenta de Brasil, al frente del banco del BRICS. El BRICS, recordemos, es este bloque regional que, perdón, este bloque que componen los países más poblados del mundo, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, y que funciona como una especie de contrapeso contra la hegemonía de Occidente, de Estados Unidos, ¿no, Alfredo? Es un bloque fundamental, pues ya dejaron de ser incluso países emergentes, es casi mejor decirle que son países emergidos. Emergidos, recordemos, India, una gran potencia de software, por ejemplo. Sí, incluso hay países que no están en esos BRICS, pero que son aliados, como es el caso de Indonesia, que es otro país de una importancia económica y política fundamental. Gaby, ¿qué interpretación haces en términos para con América Latina de este tipo de encuentros de la potencia latinoamericana, como es Brasil, con esta potencia global como es China? Alfredo, yo creo que hay dos señales también muy fuertes que dio Lula en su visita. En uno de sus discursos, Lula decía ¿Por qué tenemos que seguir utilizando solamente el dólar para el comercio internacional y por qué no podemos utilizar nuestra moneda? Si bien eso puede verse como lejano para muchos y muchas, creo que es una postura de Lula, del gobierno brasilero, frente a las medidas que ha tomado Estados Unidos y que en Latinoamérica nos ha generado muchísimos problemas de acceso a dólar en muchos países de la región. Y entonces, claro, inclusive algunos están empezando a hablar de que se podría comerciar con otras monedas, rublos, yuanes, no sé. Y esta postura, evidentemente, marca o señala un camino. El otro tema que creo que es muy importante para Latinoamérica es Brasil. Se ha planteado ya la tarea de constituir un grupo de países que puedan intervenir para frenar de una vez por todas la guerra en Ucrania. y esto también es uno de los motivos más importantes por las que tenemos inflaciones mayores en la región, el hecho de la guerra y entonces la subida de alimentos a nivel regional y mundial, etcétera, etcétera. Entonces, Lula se convierte en eso que alguna vez habíamos dicho inclusive antes de las elecciones, en esa voz muy fuerte desde la región pero que actúa globalmente y que actúa muy inteligentemente porque no es que lanza un choque frontal con nadie, sino que se decide a sí mismo como un interviniente, un actor que pretende parar la guerra inclusive, ¿no? Yo quería añadir, Gaby, a lo que planteas, Gaby, que me parece que eso ya dice mucho, que un personaje político de América Latina esté interviniendo tan proactivamente para parar esa guerra, eso dice mucho y bien para la región, pero sí quiero dejar encima aquí un hecho controversial, quizás viendo la otra cara, no tan positiva o al menos pongo interrogantes, voy a decir algo que es poco, es algo provocador, siempre cuando Brasil mira mucho hacia los BRICS, como decías, Lean, y se va mucho a China, mi pregunta es si esto limita el proceso de integración latinoamericana, lo reformulo, ¿es compatible un proceso de integración BRICSiana en el mundo de Brasil con un proceso de integración latinoamericana? Y esto ya ocurrió, lo dijo, Petro en su entrevista lo dijo, ¿no? Lo dijo, lo dijo, tal cual, Gaby, lo dejó entrever, claro, si tenemos un Brasil muy, muy metido en los BRICS, cosa que es natural por la potencia, deja un poco de lado la necesidad de un Brasil muy metido en América Latina, esto ocurrió, de hecho, muchos hablan de que el Banco del Sur nunca surgió del todo, porque surgió o se apostó por el Banco de los BRICS, del cual hoy preside Dilma Rousseff. Digo porque no todo es lineal, no todo es blanco o negro, no todo es tan positivo o negativo, a veces es mucho más controversial y quería dejarlo encima de la mesa, sobre todo para complejizar un poco, ¿no? La cuestión de cuando Brasil se pone a mirar mucho afuera, deja de mirar adentro, a pesar de que ha dicho que va a estar dentro de un Asur, ojo, no estoy diciendo con esto que sea todo o nada, insisto. Gaby, ¿algún matiz para terminar? Quiero hablar ahora de Chile con Flavia. Solamente le pongo este matiz, son 100 mil millones de dólares que tiene el Banco de los BRICS, que probablemente puedan estar a disposición de los países latinoamericanos, también en un momento duro económico, y te pongo un contramatiz a tu matiz, nada más. Es interesante, porque claro, va a depender mucho de cómo esos BRICS acaben al final, ¿no?, invirtiendo o trabajando para con América Latina. Es cierto, si al final eso revierte positivamente, está respondido el dilema, ¿no? ¿Cuánto podría significar eso para algunos países de Latinoamérica, como Argentina, que tienen el pie del fondo monetario en la cabeza, ¿no, Alfredo? De hecho, esa sería la mejor fórmula de tener efectos reales positivos si el Banco de los BRICS acaba siendo una sustitución, un amortiguamiento de lo que hace hoy en día el FMI. Inshallah, y sería verdaderamente positivo. Pasamos a otro país, a Chile, donde ha habido esta semana dos grandes noticias, mejor dicho, dos grandes hechos políticos, ¿no, Flavia? Dos grandes hechos políticos, y le pido perdón primero a Lu, que nos comentó en Twitter que Chile es el país que menos le interesa, así que lamentablemente Lu... Esta va para vos, Lu, ¿eh? Esta va para vos, Lu. Vamos a hablar un poquito de litio y de reducción de jornada laboral. Pero empecemos con el litio, que Alfredo me pidió específicamente que me vuelva experta. Se han leído todas las leyes de litio a nivel internacional, la audiencia le puede preguntar lo que quiera, Flavia. Litio en Australia, si querés preguntar. Todo lo que necesites, pero vamos a hablar de Chile, porque Boric está ultimando detalles para dar a conocer, antes de que termine este mes, su política nacional sobre el litio. ¿Qué va a hacer Chile al respecto? ¿Cuál es su idea? Crear una empresa nacional de litio. Repite, repite, repite esto. A ver cómo va. Va de nuevo. Una empresa nacional de litio. No sé si te suena algo parecido a lo que hizo AMLO en México, por ejemplo. O sea, ¿están creando tanto Chile como México empresas públicas nacionales para un recurso, para un bien estratégico como el litio? Sí, exacto. Una materia prima, de hecho, que es súper codiciada en el mundo. Uno de los motivos es, bueno, por el uso de las baterías eléctricas, por ejemplo. O sea, están creando empresas nacionales para esto. Boric había hecho esta propuesta ya desde su candidatura, pero la idea ahora es efectivamente hacerlo real, crear esta empresa nacional. Y te cuento un poco que la idea que tiene, la verdad, es no quedarse detrás en lo que voy a llamar la carrera del litio. Porque no está solo Chile ahí. Argentina le viene pisando los talones a Chile. Y él, bueno, Boric quiere, evidentemente, explotar, explorar y explotar estatalmente esta materia priva, este recurso. En ese sentido es importante para que dimensionemos bien cómo Chile, a pesar de querer dar un paso más, que al menos yo aplaudo, que pasara una empresa nacional, hoy en día Chile aplica una tasa fiscal a todo lo que se gana en litio en Chile del 36%. El 36%. ¿Ustedes saben cuánto se aplica en la Argentina? ¿Cuánto? Entre el 10% y el 28%. El 10% y el 28%. Mayoritariamente el 10%. Y minoritariamente el 28%. Lo digo para reflexionar, un país que se ha caracterizado por ser muy neoliberal, Chile, durante décadas, tiene una política de captación de renta respecto al litio superior a la de la Argentina. Y otro día desarrollaremos, esta semana que viene lo vamos a publicar, que no vengan a decir que la Argentina no se puede porque la Constitución establece que existan tres provincias que son las que constitucionalmente tienen las competencias. Eso es cierto, pero frente a esa certeza existen posibilidades. Y yo recuerdo que una conversación con Álvaro García Lenera me la explicaba, luego la hemos explorado en CELAG. Y claro, es que hoy en día en YPF, Yacimientos, Empresas Públicas Estatales en Argentina, ya existe una subsidiaria para el litio y podría comprar toda la producción de litio a las tres provincias, pagándole lo mismo o inclusive un poquito más que le pagan las privadas. Por lo tanto, de facto, se haría una estatización del litio, porque si yo le compro todo a las tres provincias, yo me quedo con todo el litio y luego lo pongo en marcha hacia afuera. O sea, pospoder, como que sí se puede. Es cuestión de voluntad política y me parecía que era interesante comparar lo del proyecto estatal de Boric en Chile con el proyecto argentina, el proyecto argentina que, mejor dicho, el no proyecto argentina, porque está en un stand-by desde hace mucho tiempo. Hay un antecedente, Alfredo, en Chile. Pero no vamos a dejar a Bolivia fuera de ese triángulo brutal del litio. Y justo esta semana, Luis Arce volvió a hablar de una OPEP del litio, porque evidentemente es un recurso natural, que es el recurso natural del presente y del futuro, ¿no? ¿Leán? No, que hay un antecedente en Chile que podemos rastrear en el control, el estricto control del comercio exterior que tiene el cobre Chile. Pese a ser un país neoliberal, sabiendo que es su principal recurso, el cobre, el Estado, nunca se desentendió, ¿no? Y sí, es que incluso la dictadura más dictadura de Pinochet y en el periodo neoliberal entendieron que necesitaban tener... Porque si no, no tienen Estado. Exacto. Si no, no existe el Estado. No hay recursos. No hay recursos. Y me parece que es un tema para estudiar muy en serio con el tema argentino, que yo creo que se está quedando atrás en cómo avanza Bolivia, en cómo avanza Chile y en cómo avanza México respecto a una cuestión tan fundamental como es el litio. Seguimos en la pizarra. Y nos quedan todavía unos poquitos de minutos para seguir dando nuestra vuelta al mundo, que ahora nos vamos a ir a la Argentina porque también pasan cosas y qué cosas en la Argentina. Aunque antes, Flavia, ¿hay alguien que está diciendo algo a nuestra audiencia? No, hay un montón de cosas. Quiero leer un mensajito muy lindo, pero antes de leer eso, quiero comentar que en Twitch se comenta que Leandro tiene cara de tener chuchaki. Se resaca, o sea, el resacoso es Leandro. Mientras en Twitter está peleado entre Bahía y Crismar. En Twitter la pelea... Ay, 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 resuelvan eso, por favor. Está entre Bahía y Crismar, pero nos están mandando mensajitos. Yo vivo con una cara de chuchaki crónica, quiero que lo sepan. Se llama falta de vitamina B12. Excusas. Acá evidentemente se nota, en Twitch te lo están haciendo saber. Tenemos mensajitos por todos lados, por YouTube, que por cierto, nuestro canal de YouTube, que si buscan la pizarra, ya llegamos a 8000 suscriptores y subimos todas nuestras entrevistas, todo lo que vamos haciendo. Está todo ahí, está todo. De hecho, vamos a subir la de hoy, así que los invitamos a buscar la pizarra, pero mientras leo un mensajito muy rápido, que dice, Buen día, Alfredo y equipo, por fin los puedo ver desde los estudios de Radio 10, me alegra mucho verlos a través de YouTube, soy Luz Virginia de Santelmo, y uno de Instagram, imperdible, que dice, Buen día, chicos, los escuchamos alto y fuerte desde Francia. Ah, qué lindo. A resistir, compañero. Un beso fuerte para la Francia. A ver, nos quedamos en la Argentina, vaya luna. ¿Tienes buenas noticias o malas noticias o no tienes noticias? Alfredo, ingratas noticias nuevamente. Hay dos temas que nos preocupan mucho, esto lo venimos diciendo en la pizarra, semana tras semana, son números, pero representan lo que estamos viendo las y los argentinos, son dos temas muy preocupantes, y la realidad parece que está un poco corrido el eje, ¿no? Porque estamos discutiendo incluso el arco mediático, político, candidaturas, qué le dijo tal a tal, ¿no? ¿Qué le contestó? Pero estos dos temas nos parecen muy importantes, y sería también relevante que la política se ponga a discutir seriamente, sobre todo en un daño electoral, estas dos cuestiones que tienen que ver, en principio con el índice de inflación, que es un número, ya lo dijimos, es el 7,7, pero es la cristalización de lo que vivimos a diario, de cómo se desorganiza la vida de las personas, sobre todo en alimentos y bebidas, un incremento muy alto del 9,3. Y otro tema relevante, Alfredo, son los costos de los intereses del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Hay un estudio que hizo Guillermo Oglietti de CELAC, que dice, faltan dólares sobre el fondo, que tiene que ver justamente con esto. Más allá del acuerdo con el fondo, los cargos extra, lo que vamos pagando más y más de intereses año a año, en 2023, con el tipo de interés actual, lo que no quiere decir que se va a ir renegociando y quizás aumente, en este sentido, se pagarían 3.000 millones de dólares y finalmente, al final del acuerdo, estamos hablando del 2034, de continuar, y vuelvo a decir, los intereses actuales, Argentina habrá pagado 30.000 millones de dólares de intereses. Esto es un montón, un montón de plata. Es mucha plata. Y yo creo que es muy fácil de explicar, si compartimos con la audiencia, de que esto se trata del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, primera versión de Macri, la renegociación que se hizo con Alberto Fernández. Y lo que pasa es que te dieron plata y hay una tasa de interés a pagar por la plata que te dieron. Esa tasa de interés es móvil. Es móvil. Pero siempre se mueve en contra de la gente de la Argentina. Dicho de otro modo, ellos se aseguran que pagues un mínimo muy alto y que pueda ir hacia adelante. Lo que está ocurriendo es que la tasa de interés, la tasa de interés que se paga, está subiendo demasiado. Y por lo tanto, si antes tenía que pagar, devolver 100, ahora devuelve 100 y un poquito más, y un poquito más, y un poquito más. Eso, dicho de otro modo, son falta de dólares, porque son dólares que se llevan ellos, el Fondo Monetario Internacional. Esa falta de dólares está, se puede ver en el Banco de Servas, o se pueden ver en las cosas que necesita un gobierno comprar en importaciones, un gobierno o los sectores privados, para poder comprar. Por lo tanto, la falta de dólares se nota. Es mala para la economía argentina. Y además, cuando esos dólares no están en el Banco Central, entonces está lo que se denomina una presión de evaluación. Es decir, el peso vale menos porque hay menos dólares. Eso está ocurriendo. Eso está ocurriendo. El tipo de cambio se va a la alza. Y eso está correlacionado con la inflación. Es decir, todo está correlacionado con todo. Por lo tanto, el estudio que hace Guillermo Ulletti es más que recomendable, porque pone, insisto, con lupa, la cantidad de dólares que se lleva al Fondo Monetario Internacional, porque no permite que se negocie de manera respetuosa, prudente y responsable el tema de la tasa de interés. Y respecto al tema de la inflación, que decía Bahía que ha sido una noticia de esta semana muy mala, porque el 7,7% es un número, pero que lo que dice es que la gente durante el mes de marzo la pasó muy mal, porque en la tasa de la subida de los precios en cualquier supermercado, de cualquier barrio, de cualquier esquina, los precios se dispararon. El precio de los huevos, el precio del, no sé, del tomate, el precio de la naranja, el precio absolutamente de casi todo, el precio de los temas para comprar a los niños y a las niñas cosas para la escuela, el precio de los alquileres, el precio de la telefonía, todo eso, lo que tienes que pagar, se disparó, se disparó. Ese es el dato del 7,7. Y lo que es cierto es que viene permanentemente. Yo aquí quería decir un análisis que estamos haciendo internamente en el equipo nuestro, porque lo de la inflación se habla demasiado. Yo recuerdo cuando vino Sergio Massa como ministro de Economía, el superministro lo va a arreglar todo, la tendencia se va a parar. Bueno, hoy me fijé en los datos. Ustedes saben cuál es la inflación por mes promedio, repito, inflación por mes promedio durante los ocho meses de gestión de ministro de Economía de Massa, 6,2 tasa de inflación promedio mensual. Ustedes saben cuál es la tasa de inflación promedio mensual de Guzmán durante todo su gobierno. ¿Cuál? 3,44. Ah, pero ahora me van a decir, pero no es comparable toda la gestión de Guzmán con los ocho meses de Massa. Bueno, elijamos los ocho meses de Guzmán. Los últimos. ¿Saben cuál es? 4,53. Dicho de otro modo, en el periodo de Massa, la tasa de inflación mensual en la Argentina es muy superior a la tasa de inflación de Guzmán. ¿Estoy diciendo que Guzmán lo hizo todo bien y Massa todo mal? No. Lo que estoy diciendo es que el tema de la inflación es un tema mucho más complicado para decir que cuando llegó Massa todo se iba a solucionar. No estoy entrando en esa lógica maniquea. Es mejor uno, es peor otro. No estoy hablando de eso. Lo que estoy diciendo es que mientras el FMI tenga una responsabilidad alta en la política económica argentina está garantizada la tasa de inflación alta o está garantizada la merma del poder adquisitivo de las familias en la Argentina. Eso es lo que me parece que tenemos que saber leer detrás de una tasa de inflación que, claro, Massa hace lo que hace. Unos están de acuerdo otros están en contra. Lo que es cierto es que no resolvió porque no hay superministros. No existe eso. Ese show mediático de no existe. Si gobierna el FMI en la Argentina seguiremos teniendo una tasa de inflación como esta. Dicho de otro modo, la gente tendrá problemas altísimos con los precios en la Argentina. Pero esto no es que hace falta ser ningún gurú de la economía. Esto, véase lo que está haciendo, ¿no, Abraham? El FMI en Ecuador desde que está gobernando. ¿Cuáles son los resultados? Todos malos, ¿no, Abraham? Absolutamente. A nivel macroeconómico tenemos cifras envidiables envidiables, entre comillas, pero a nivel interno las diferencias han ensanchado, Alfredo, y es un desastre, ¿no? Crisis orgánica en nuestro país como un presidente a punto de irse por un impeachment. De hecho, el modelo... El FMI El modelo ecuatoriano igual que yo diría que puede estar ocurriendo en otros lugares de América Latina y hay que estar pendiente si va a ocurrir en la Argentina o si está pasando en la Argentina y es una suerte de crecimiento empobrecedor. Se crece macroeconómicamente pero a costa del empobrecimiento de mucha gente. Dicho de otro modo, bonanza macro y malestar micro, dicen algunos autores. No hay por dónde agarrarlo y nosotros queríamos dar el dato de la inflación en la Argentina seguramente desde otra mirada. Llega la tanda informativa en Radio 10. Vayan tomando café, agua, vino, un mezcalito, lo que sea porque llega una charla imperdible con la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Chainbaum aquí en La Pizarra. Hoy estamos muy, muy felices por tener en nuestra travesura radial llamada La Pizarra a la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Chainbaum Pardo. Bienvenida Claudia, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias por estar con nosotros y nosotras aquí en Radio 10 en Argentina, en Canal Red, en España, en Radio Pichincha, en Ecuador, en Patria Nueva, en Bolivia, también en México a través de Radio Sonora y Altabor Radio y en Sin Antena en Paraguay. Nos gusta empezar, Claudia, nuestras charlas hablando un poco por la niñez. ¿Cómo era Claudia de pequeña? ¿Traviesa, rebelde, estudiosa? Un poco de todo. Me gustaba la escuela, pero sí, era traviesa, bastante traviesa. ¿Tu mamá es bióloga, tu papá químico? ¿Te influyeron demasiado para lo que querías ser de mayor? ¿Qué querías ser de mayor, Claudia? A ver, mi madre es una científica muy reconocida en México. Ella es profesora emérita y desde muy pequeña para ella era muy importante pues todo el trabajo académico, científico, una mujer muy, muy trabajadora que sufrió porque en el movimiento estudiantil del 68 ella participó ya como maestra en el Politécnico y después que viene la represión del 2 de octubre a ella la expulsan del Politécnico, queda sin estudio, sin trabajo, tiene que empezar de cero nuevamente a punto de terminar su maestría y nosotros vivimos eso, ella como luchó y luchó por salir adelante sin protagonismos, sino más bien cuidando a la familia y al mismo tiempo saliendo adelante. Entonces ella fue una influencia muy grande para mí en ese sentido y además en el amor por la ciencia, porque todos los amigos de mis padres eran científicos y mi padre un pequeño empresario que también pues muy politizado y tenía esa otra parte que era un pequeño empresario pues que sacaba adelante a la familia. ¿Y tuviste la tentación de estudiar otra cosa que no fuera algo de ciencias duras por decirle de alguna manera? Bueno, yo quería estudiar ingeniería, pero mi hermano estudió física y siempre hay una competencia entre físicos e ingenieros, es histórica y entonces mi hermano me convenció de que no estudiara ingeniería, sino que me metiera física y que si después quería ir a las ingenierías pues que entonces lo hiciera y así fue, me gustaba la física igual, pero mi hermano fue el que me convenció, él también es un investigador muy reconocido, vive en el norte del país, en Ensenada y de ahí pues estudié física y luego me fui a las ingenierías. De hecho, te dedicaste luego a hacer una carrera científica más que reconocida, como bien dice, hiciste doctorado, entiendo, en ingeniería ambiental, siempre en el campo de la certidumbre y de la precisión y claro, ¿cómo te manejas en las ciencias sociales que son imprecisas, que son inciertas? ¿Cuál es ese puente, ese salto que haces entre un universo tan preciso, tan hiper preciso y el otro en el que desempeñas tu labor día a día? Bueno, a ver, al mismo tiempo yo siempre, desde muy joven, participé en movimientos sociales, principalmente del movimiento estudiantil y después me uní al movimiento por la democracia en México a partir del 88 con la elección del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces, siempre tuve esta parte social y también influida por mis padres que fueron parte del movimiento del 68 y mi madre después se quedó en el movimiento universitario. Pero además, a ver, en la ciencia tú te preguntas el porqué de las cosas y cómo resolver problemas, particularmente en la ingeniería y al final si tú lo piensas la política y el servicio público tiene que ver con eso, con preguntante por qué son las cosas, por qué hay una situación como la que vivimos y cómo podemos generar las condiciones, las políticas para que se atiendan esos problemas. Entonces, yo lo veo un poco así y al mismo tiempo soy por lo mismo una mujer amante de los datos, entonces siempre estoy viendo estadísticas, revisando en la pandemia teníamos un sistema diario de medición de datos de enfermos, ocupación de hospitales que desarrollamos en el gobierno de la ciudad, pues que nos ayudó mucho. ¿Te desesperas cuando las sociedades son imprevisibles? Además, gobernando una ciudad de México que es una sociedad grande, ¿te desespera cuando hay esos fenómenos imprevisibles, insisto, que no son tan certeros, que no estarían en ninguna ecuación de ingeniería ni de física? No, no, no. A ver, yo creo que yo digo que es ciencia con conciencia primero y segundo, mucha sensibilidad social. Gobernar la ciudad de México con una población tan, tan participativa aquí la participación es parte de la historia de la ciudad y la gente le gusta participar, protestar, entonces lo que hay que tener aquí es una sensibilidad de política, social, entender cuándo es un movimiento legítimo, cuándo es una provocación, o sea, aparte de lo científica, pues hay que tener mucha sensibilidad y atención de los problemas, siempre buscando si es legítimo y si no, pues también con denunciando cuando no es así. ¿Qué es lo más complicado de gobernar una ciudad tan gigante? Además, yo soy de un pueblito del sur de España y ya llego a Buenos Aires y me parece una locura cuando llego a Ciudad de México todavía más. ¿Qué es lo más jodido, dicho de manera muy popular? Bueno, jodido aquí se usa para otras cosas. Ay, perdón, ¿dije algo mal? ¿Dije algo mal? Pero es así como algo... Complicado, dejémoslo en complicado. Muy bien. A ver, yo creo que lo más difícil en, pienso yo, la complejidad de un servidor público en un puesto como el que yo tengo es que los programas que definiste que vas a realizar se realicen porque finalmente fue lo que ofreciste en campaña. Hacer eso en la construcción de un gobierno que está dividido y donde cada área tiene sus propias responsabilidades y donde un proyecto significa sacar adelante a todas esas individualidades que existen en el gobierno, esa coordinación para poder hacer un cablebus, un trolebus elevado, un parque, cuando hay un conflicto social, esa parte de coordinación para sacar adelante todo y además luchar contra la burocracia, esa es la parte que creo yo que lleva tiempo y que hay que estar ahí disciplinadamente para que las cosas salgan adelante. Por lo demás, la verdad es que para mí es un privilegio gobernar la ciudad porque pues esta es una de las ciudades yo creo que es la más hermosa del mundo, pero además con una historia riquísima desde el periodo antes de la conquista precolombino hoy se están encontrando piezas en Chapultepec que hablan de civilizaciones de tres mil años además de Cuicuilco y toda la historia y además la historia del siglo XX que es riquísima en los movimientos sociales y la lucha por la democracia en la ciudad y además la gente aquí es muy solidaria, el pueblo de la ciudad es muy solidario. ¿Cuán diferente es la ciudad de México? Yo viví un tiempito en Oaxaca, Claudia, después he ido mucho a la ciudad de México que verdaderamente es hermosa pero ¿cuán diferente es todo el territorio mexicano a la ciudad de México? Ah, no, cada entidad tiene sus propias complejidades y su propia digamos identidad cultural aunque hay en México ser mexicano o mexicana es un orgullo muy grande y además hay que seguirlo construyendo porque este es un pueblo de lucha y de cultura entonces hay una identidad muy grande y al mismo tiempo cada lugar pues tiene sus propias particularidades como es en muchos países su forma de hablar su identidad con una comida hay obviamente problemáticas de comunicación que son distintas a cuando tienes un conglomerado urbano pero en otras cosas las grandes ciudades del país y las ciudades medias pues tienen una complejidad similar a la de la ciudad que tiene que ver con movilidad con temas ambientales y algunos otros temas que lo que se hace en la ciudad puede ayudar a muchas otras ciudades del país ¿sientes que cuando sales afuera Ciudad de México te llaman Chilanga despectivamente o no está tan así? Sí yo no uso mucho el término Chilango hay una identidad de algún grupo de personas pero Chilango Chilanga no necesariamente es una identidad de todos los que vivimos en la ciudad de México yo más bien lo veo al revés durante muchos años la ciudad afuera de la capital tú imagínate llegaron a ver consignas que decían haz patria y mata un Chilango en los ochentas noventas todavía terrible de una competencia del resto de los estados se llama inclusive provincia a mí no me gusta usar esa palabra porque significa como que es el centro y la provincia no son estados de la república la ciudad de México que es una entidad la única entidad como la ciudad capital y más bien yo lo que veo es que la ciudad capital es un reflejo del país porque aquí es una representación hay un pedacito del país en la ciudad de México entonces abrir la ciudad al 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 país y al mundo entero pues lo que hace es un reflejo de cada pedacito entonces cuando salgo más que decir ay yo soy de la ciudad soy chilanga soy es vengo de la capital de la república que es una parte de ustedes y entonces eso genera una condición muy mucho más muy distinta porque además así lo creo no tiene por qué la capital ser distinta en términos de importancia si aquí están los poderes federales pero los ciudadanos de aquí son iguales que los ciudadanos de muchos lugares con sus características propias en política Claudia llevas desde hace mucho tiempo a la vera de Andrés Manuel López Obrador de AMLO me imagino que lo conoces muy bien y él te conoce muy bien ¿qué tiene de diferente AMLO de la clase política mexicana que la gente quizás no conozca o que no sepa? todo ¿por qué todo? ¿cómo me explicas a mí a todo? durante años la clase política mexicana se separó del pueblo de México se consideró su propia élite bueno ya llamarle clase a un grupo de personas que son parte de la élite política pues ya te dice que están separados del resto de la sociedad y AMLO es todo lo contrario AMLO se crea se hace se construye realmente político y hoy como presidente por su cercanía con el pueblo de México pero además de su bandera su visión es hacia donde va y precisamente esa es la gran diferencia de los otros gobiernos otros gobiernos además con el neoliberalismo lo que hicieron es mirar a las élites a un grupo que estaba muy ligado al poder y que convirtió a México en la venta de México casi casi a un grupo de personas y su representación era esa hoy el gobierno representa al pueblo de México por eso AMLO tiene tanta y esos pueden llamarle populismo como ustedes quieran pero esa es la verdadera democracia o sea que un gobierno represente al pueblo democracia y pueblo como se pueden disociar entonces en ese sentido es muy distinto aquí además el obradorismo por llamarle así tiene una característica muy especial que tiene que ver con lo que llamamos la austeridad republicana la austeridad durante el neoliberalismo y todas las orientaciones del Fondo Monetario Internacional el Banco Mundial particularmente en América Latina lo que hicieron fue cortar gasto social y llamarle austeridad cortar gasto para educación que además no es gasto es inversión cortar gasto para ayudar a las poblaciones más vulnerables a la salud pública y mercantilizarlo todo aquí la visión es completamente distinta es el gobierno no puede destinar recursos para el propio gobierno el gobierno está para destinar recursos públicos para el beneficio del pueblo de México a eso le llamamos austeridad republicana y eso es único en México viene de Juárez y está recuperado reconocido o sea ¿cómo te explicas que sin endeudamiento sin aumento de impuestos hoy México está haciendo obras públicas inimaginables que se hubieran hecho desde hace mucho tiempo trenes puertos carreteras espacios turísticos aeropuertos todo eso se está haciendo con inversión pública y además hay nuevos derechos sociales y programas sociales fundamentales entonces no te lo explicarías a menos que cortes la corrupción y que hagas pequeño el gobierno para destinar esos recursos a todos y además de manera directa eso es único por eso digo que AMLO no se parece a la otra clase política pero al mismo tiempo es un gran político en todo el sentido de la palabra él lleva la agenda del país él pone a la oposición siempre él ya lleva cuatro juegos de ajedrez adelante y los otros apenas van moviendo un peón entonces en ese sentido él es un líder social político y es presidente de la república yo estoy convencida Claudia un atributo un rasgo más personal que te llama poderosamente la atención o que le admiras de él modestia sencillez y al mismo tiempo grandeza pues él sigue siendo la misma persona de siempre él te recibe en la oficina igual que te recibía cuando tenía su oficina ahí en San Luis Potosí en los momentos más difíciles del movimiento eso no ha cambiado en él en este tiempo yo diría que Morena con AMLO a la cabeza ha construido una gran hegemonía en lo social en lo electoral y en lo político una duda que siempre tengo es cuánto hay en este en este proceso de hegemonía el PRI o parte de lo que fue el PRI y parte de los inicios del PRD es decir cuánto Morena amalgama todavía lo mejor de esa historia de dos partidos políticos importante también en la historia del siglo XX mexicano a ver yo creo que en términos vamos a llamarle ideológicos de pensamiento nuestro movimiento lo que recupera es lo mejor de la revolución mexicana en términos de la construcción de los grandes derechos sociales para los mexicanos y mexicanas y al mismo tiempo la soberanía como eje central la soberanía sobre recursos naturales y la identidad de México como país al mismo tiempo recupera la lucha por la democracia o sea todo el PRIismo después del general Lázaro Cárdenas o inclusive antes también pero en particular después del general Lázaro Cárdenas pues lo que representó fue autoritarismo sí derechos sociales porque sí se construyeron derechos sociales pero al mismo tiempo autoritarismo y sin democracia por eso se generan los grandes movimientos la ruptura que hace el ingeniero Cárdenas en el 88 es muy importante porque de ahí se desprende una parte muy importante del PRIismo pero es con las ideas propias que vienen por supuesto del pensamiento mexicano ahora le llamamos humanismo mexicano y entonces el desprendimiento de los otros no tiene que ver con que ah bueno nos identificamos acá y los calamos sino con un programa un proyecto y los demás van sumándose porque consideran que ese es el mejor proyecto para la nación y de todo tipo empresarios de todas las religiones libres pensadores es decir en ese sentido es un movimiento muy amplio el año próximo son años de elecciones presidenciales siempre que hay clima electoral hay turbulencias en Morena y lo digo para afuera sobre todo se define a través de de una encuesta está definido así en sus estatutos digo porque es novedoso para muchos lugares de América Latina ¿tienes miedo de que en este mientras tanto se pueda romper que exista un candidato o candidata que no respete los resultados que en el durante proteste por las reglas del juego tienes este miedo tú y tienes miedo lo que es la dirección de Morena? a ver yo creo que ahí no hay que tener miedo hay que avanzar siempre en la unidad o sea y de mi parte es eso o sea una de las nuestras grandes fortalezas es justamente la unidad del movimiento y en donde todos tienen un espacio y eso más que tener miedo de que vaya a ocurrir es ponerse adelante para que eso no ocurra y siempre estar llamando para no generar divisiones esta idea de que la izquierda siempre se divide y acaba pues hay que combatir eso porque lo que lo que es importante es tener un proyecto de nación que transforme la vida de los que menos tienen y que construya los grandes derechos de las mexicanas y mexicanos y en eso tiene que haber unidad hay que trabajar para ello ¿tienes ya definido cuando defines si vas de candidata si no vas de candidata o es algo te he escuchado en otras entrevistas que lo has dejado encima de la mesa no, está definidísimo de que voy a la encuesta voy a la encuesta eso no hay la menor duda que eres candidata presidencial a día de hoy ¿no? bueno hablar de candidatura aquí no se puede porque hay tiempos electorales y hasta te pueden sancionar pero de que vamos a participar en la encuesta por supuesto que vamos a participar en la encuesta una pregunta desde América Latina el año pasado fue determinante por la victoria de Petro de Lula de Xiomara Castro que a veces es olvidada pero es fundamental en Centroamérica y en América Latina este año hay mucho juego en Argentina el próximo año en México ¿cómo ves esta América Latina en disputa entre progresismo izquierda y una derecha yo diría cada vez más radicalizada que entiendo que en México también está brotando ¿no? sí aquí aunque hay una derecha que está digamos naciendo y que públicamente lo hace es muy pequeña de hecho la derecha trata de hacer discursos que se acerquen más al centro digamos porque si no son rechazados entonces a ver yo creo que es un gran momento para América Latina porque finalmente esa patria grande de la que siempre se habló se construye a partir del bienestar de nuestros pueblos y eso es lo que está hoy en disputa en juego es decir los viejos intereses de la corrupción y los privilegios frente a la construcción de un de una América Latina en donde el pueblo cuente y los derechos sociales cuenten esa es para mí la justicia también entonces en todos los sentidos ambiental justicia social justicia en términos de las leyes de poder judicial entonces todo ello lo más importante es que siga que siga que siga que no se detenga México además tiene una característica especial por su relación comercial con Estados Unidos que estamos pues muy muy vinculados y esa relación con soberanía y con derechos para los mexicanos y mexicanas se mantiene y también abre la puerta a la posibilidad de construir en términos económicos esta reunión que se hizo virtual y ahora que se hará presencial de Andrés Manuel López Obrador con los principales presidentes y presidentas de América Latina y el Caribe es muy importante porque marca rumbo marca ideas marca pensamiento marca unidad y al mismo tiempo construcción a futuro y eso es importante para México para Argentina para Brasil puede haber sus particularidades y cada quien tener sus pero yo creo que lo importante aquí es que estamos construyendo juntos por el bienestar de nuestros pueblos ahora sí para terminar estamos hablando con Claudia Chambon la gobernadora la alcaldesa para otros lugares de la Ciudad de México te hago pregunta muy corta y respuesta ojalá casi en una en una palabra dime cuál es no dime cuál es el estereotipo de los mexicanos que se repite mucho pero que tú crees que no es cierto y que te molesta machista flojo no aquí somos solidarios y muy trabajadores mucha chamba como dicen allá me gusta esa palabra una ciudad en el mundo que no sea mexicana que para irte a vivir o a turistear México es el mejor país del mundo ay decime alguna de afuera decime alguna de afuera que te guste es difícil porque a ver yo conocí Buenos Aires es una ciudad muy linda pero si digo Buenos Aires entonces ¿qué va a decir? no si lo subo yo así pasamos pasamos a otra para una buena plática un vinito una cerveza un tequila un mezcal sí hay hay mezcalerías muy buenas ahí en la condesa que venden tlayudas de Oaxaca te iba a preguntar justo por amo la comida mexicana tu platillo preferido rosole rico ¿te gusta Rosalía? me gusta Rosalía voy a decir quizá es una artista muy completa pero además me gusta que se planta con mujer eso me gusta a mí me gusta también porque además del Barcelona de fútbol digo de España ¿tienes ya preparado el primer regalo para tu nieto o nieta? no sé si es nieto o nieta sí ya se lo di ah ya se lo diste ya se lo diste ¿se puede saber qué es o no? sí a ver un Moisés se llama que es la camita en donde duermen ahí pegado a la cama de los papás el bebé y estoy emocionadísima ¿con qué líder o lideresa de América Latina te gustaría tener una buena charla? con Francia me encantaría tener una gran charla Francia Márquez la vicepresidenta de Colombia y ahora te pone una palabra a cada nombre que te digo Mariana tu hija bellísima hermosa en todos sentidos Octavio Paz un gran pensador y literato mexicano Cristina Fernández de Kirchner una mujer es una líder de su país Peña Nieto el pasado Pablo Iglesias un hombre con pensamiento propio y que ha transformado la historia de España y creo que de muchos lugares Donald Trump la derecha de Estados Unidos feminismo social Marcelo Ebrard compañero Almagro qué podemos decir importancia y para México ponle una palabra el país más bello del mundo la historia más grande pasada presente y vamos a seguir haciendo historia mil gracias Claudia por este ratito de conversación de charla en la pizarra gracias por estar con nosotros y nosotras estoy escuchando sobre el litio Evo Morales en Bolivia nacionalizó el litio y el gas por eso Bolivia es una de las mejores economías de Sudamérica tendría que hacerse acá en la Argentina también nacionalizar el litio y el gas de vaca muerta más de acuerdo imposible con ese comentario y es cierto que el ejemplo de Evo Morales además él ha dicho siempre que el golpe de estado fue el golpe precisamente contra las políticas nacionalizadoras del litio buen día señor Mancilla y a la Héctor de Calanús bueno lo ideal sería que Argentina que creo que esté invitada a participar del BRICS si bien no le da la cantidad de habitantes como los otros monstruos pero su geografía lo habilita es el octavo país más grande de la tierra y con riquezas naturales creo que había intención de integrar la Argentina al BRICS pero bueno eso no lo he escuchado todavía efectivamente de hecho en algún momento se llamó BRICS a Héctor es decir se utilizó esa terminología porque fue fue invitado y yo creo que inclusive América Latina como bloque debería tener su cuota ahí en los BRICS hola lo que no tienen en cuenta es que Chile es un país unitario por lo tanto el presidente puede determinar para todo el país la explotación de litio y poner empresas estatales también es cierto también es cierto pero como decíamos antes frente a las particularidades heterogéneas y federales de la Argentina siempre existen posibilidades si se buscan y existen fórmulas para sortearlo vamos a seguir sí o sí hablando del litio le damos muchas gracias a nuestros a nuestras oyentes que están ahí con ganas de comentar de analizar de enriquecer nuestro debate y hay más por escrito tenemos por todos lados esta que explota el Whatsapp de Radio 10 gracias a la pizarra los descubrí hace poco genios admirables por fin algo profundísimo y serio y visión latinoamericana y mundial genial información de políticas un abrazo gracias mamá no gracias gracias felicitaciones chicos por la calidad de los programas de la pizarra los saluda Ramón gracias Ramón un abrazo fuerte acaba uno de Ana María muchas 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 gracias Radio 10 por dar un espacio en la radio a Serrano Mansilla se escribe así me pone ¿cómo lo puso? con C Serrano Mansilla con C no Mansilla es con C de casa está muy bien mira mientras no le digan gallego está bien un beso Ana María y tenemos uno más queridos amigos que programa tan bueno que están haciendo los contenidos pero también el uso del lenguaje como los disfruto gracias Conrado de San Martín provincia de Buenos Aires abrazos Conrado aquí estamos todas y todos hasta la sopa y ahora un ratito esta música que suena de fondo es porque nos gusta también compartir con nuestra gente pizarrera que estamos viendo que hemos visto recientemente en el mundo del cine en el mundo de las series que tengan algo que ver con la política y a ver Cris has visto algo te han dejado ver algo no vayas a decir que es por culpa de la pizarra que no ves nada no me hagas esto porfa se buenita Alfredo lamento romper tu corazón pero no si tengo tiempo para ver series menos mal eso me gusta me cae bien eso bueno lo único es que me estoy poniendo al día todavía con películas como del 2016 algo así entonces es lo único ¿qué viste? ¿qué viste? yo recientemente vi una que se llama Aguas Oscuras estaba en Netflix creo pero la pueden encontrar en cualquier lado y realmente bueno es una película que se basa en una historia real de un escándalo ambiental medioambiental que afectó y que sigue afectando yo creo que a miles de personas narra la historia de un abogado ambientalista justamente ¿no? a quien bueno le surge un dilema moral un poco entre seguir trabajando con una gran corporación química de Estados Unidos o obviamente bueno escuchar un poco la voz de su conciencia ¿no? enfrentarse a empresas todopoderosas que están acusadas o que estaba acusada en ese entonces de utilizar químicos que se han relacionado a enfermedades como el cáncer la infertilidad la hipertensión etcétera y que se encuentra en productos de este químico de usos tan cotidianos como el el sartén de teflón ¿de dónde es la peli Cris? es de Estados Unidos y el y el conflicto que todavía bueno es un litigio que duró por más de 20 años o sea como digo está basada en hechos reales muy buena muy interesante también saber qué es lo que uno consume y cómo lo consume y que te puedas estar enfermando tomo nota tomamos nota a mí me gustó la recomendación que hiciste ¿alguna otra que hayas visto? bueno una serie que creo que es un poquito vieja como el 2015 me parece pero la descubrí hace poco y se llama The Designated Survivor que es como el sobreviviente designado y bueno es un poco cliché caen lugares comunes pero creo que ha sido entretenida y te engancha y es esta cuestión de Estados Unidos de buscar ese enemigo número uno ¿no? el presidente estadounidense obviamente en la ficción pues abandona sus principios pero lo curioso es que este presidente realmente llegó a hacerlo porque hubo un ataque terrorista ¿no? cosas de Estados Unidos y a pesar de haber sido uno de los miembros más bajos del gabinete bueno se convierte en el mandatario nacional después que todos los demás en la línea de sucesión murieran en ese ataque así que es curioso porque no es una persona que era un secretario un congresista algo que no le tocaba ser presidente me la noto también me gusta aunque como tú dices pueden caer a veces en el cliché pero si están entretenidas y bien hechas creo que merece la pena yo quería recomendar terminé ayer de verlo la serie de estas veces que te quedas ahora estoy en un momento vacío ¿no? nos pasa que después de una buena serie estás en un momento casi existencial buscando cualquier otra cosa que llene ese momento vacío bueno terminé a ver una serie belga que se llama Pandore se escribe de trasfondo política muy interesante porque además hay un tema de la mujer que es dominante en toda la en toda la serie el poder judicial un thriller político muy bien llevado para mí fue además hay un actor que es imposible que diga el nombre fantástico así que recomiendo mucho encarecidamente la serie esta belga Pandore y dos películas muy recientes que he visto terminé a ver la semana pasada en los márgenes película española el director Juan Diego Boto donde interpreta para mí de los grandes que es Penélope Cruz y Luis Tosar una película en los márgenes de que eso que la gente no ve cuando turistea en Madrid eso todo que no se ve cuando turisteas en Madrid es la dificultad de los desahucios el día a día la cotidianidad espectacular película de española y otra española galega muy dura muy cruel lenta pero magnífica Las bestias que habla del conflicto ambiental rural en una zona perdida en la aldea de Galicia yo verdaderamente son dos joyas recientes del cine español Asbesta en los márgenes añadiría modelo 77 momento de la cárcel la cárcel modelo de Barcelona en los años 70 finales también interesantísimo yo no conocía un hecho real que se daba ahí entre los presos políticos y los presos no políticos merece la pena también gran película y la serie Pandoc no sé si hay más gente que hayan visto cositas quieren recomendar algo Abraham has visto algo dale sin spoiler porfa que aquí están todos los ojos la cara que ha puesto Chris es decir por favor Abraham cuidado voy a hacer un esfuerzo pero si en los márgenes muy muy buena la viste excelente la vi la vi y te recomiendo otra española de Amenábar mientras dure la guerra maravillosa película maravillosa ambientada en Salamanca es la de la de Unamuno que tiene un rol protagónico efectivamente el episodio de Millán Astral viniendo a Salamanca increpando a Miguel de Unamuno en el Paranífalo de la Universidad bueno fantástica recreación excelente y quiero recomendar muy encarecidamente compas una serie colombiana que a mí me ha robado el corazón la estoy viendo con mi esposa y la estoy disfrutando mucho se llama La Primera Vez la primera vez está ambientada en los 70 solo les diré que hay una muchacha misteriosa que llega de repente a un colegio de niños Alfredo un colegio solo de varones entonces bueno se empiezan a trabar una serie de coyunturas de celos en fin no hablo más porque si no puedo arruinar la serie pero está hermosa muy refrescante muy linda muy tierna y me transporta al pasado aunque yo no soy de los 70 pero no sé Alfredo si de repente a ti te... no yo le preguntaría a mi mamá porque ella es de esa generación yo estoy la de... no ya la anoto la anoto la de la primera vez me gusta a ver Gaby que creo que ha levantado la mano para para recomendar serie o película película una película boliviana Utama que también tiene que ver con el drama medioambiental en la zona rural boliviana una relación además muy humana entre un nieto y dos abuelos así que recomiendo Utama ah me hacía tiempo que no veía cine boliviano así que esta que me la anoté también para buscarla y verla ¿Lean? yo estoy viendo una miniserie producida por FX llamada Pistol que está basada en la historia de los ex Pistols para quienes no lo conocen los ex Pistols banda insignia punk de uno de los movimientos más importantes de fin del siglo XX un fenómeno social cultural político también una banda que duró nada más que 3 o 4 años tiene un solo disco pero sin duda representó un quiebre en la cultura del Reino Unido también es muy interesante como se puede ver ahí hay un debate sobre el estereo de los ex Pistols si fue un producto prefabricado por un artista llamado Malcolm McLaren que los usó los usó como si fuesen arcilla y los moldió para dar un mensaje político de antisistema de antimusica o si realmente fue un producto genuino de estos cuatro jóvenes de clase trabajadora también se puede pensar hasta qué punto tuvo arraigo su mensaje de rebelión en la clase trabajadora ante el triunfo de Margaret Thatcher en esas elecciones se puede ver un poquito un poco de todo eso en esa serie me interesa también porque esas historias biográficas a mí habitualmente me seducen mucho a ver Flavia para cerrar yo para cerrar me voy a salir un poco del eje de hecho lo vi hace un tiempo pero lo recordé esta semana y quiero recomendar un documental que se llama Blackfish que explica básicamente por qué las orcas asesinas o las ballenas asesinas son asesinas básicamente retoma la historia de qué les pasa en cautiverio sobre todo a nivel psicológico porque tienen digamos al estar en cautiverio realmente una depresión enorme y es un documental que les juro que cuando lo vi en su momento espectacular increíble lloré horrores te cambia Blackfish la última vez que lloré fue con Blackfish también me tentó y a ver Bahía Luna ¿quieres decir algo respecto a este tema o te guardas ya toda la información para lo que viene? todo la pizarra no tengo tiempo puedo decir que estoy leyendo porque quiero terminar mi tesis de maestría pero series cero chicos bueno llegamos hasta acá y queda ahora un cierre de programa muy muy conflictivo seguimos en la pizarra quedan unos minutitos quedan unos minutos de la pizarra yo no sé si recomendarle a la audiencia que se quede este tramo o no tengo como dudas vaya ¿qué hacemos? la verdad que yo iba a decir lo mismo nos dijeron tantas cosas de la calidad de la seriedad del lenguaje Alfredo que la verdad que toda esta columna va creo que en detrimento de todo eso esta es la parte en la que nos cancelan ¿no? esta es la parte podemos hacer no sé una despedida cada quien manda un mensaje final yo a mi mamá mamá no te eches atrás esta fue una propuesta tuya mía vos querés que nos peleemos todos contra todos y vamos a hablar de los países menos importantes país por país por supuesto que no estamos hablando ya lo dijimos solo de América Latina solo de América Latina no estamos hablando para empezar Bahía para empezar esta interna discúlpenme pero no en todas partes de Latinoamérica al chipá se le dice chipá bueno hay lugares donde se le dice cuñapé y no nos toman en cuenta y el cuñapé tarijeño voy a decir cualquier cosa no no ¿qué tarijeño? cruceño ay es que tú ya estás solo de Santa Cruz ahora claro ahora todo es que es tremendo la Gaby ya ha empezado la Gaby le preguntamos a la Gaby primero Bolivia dale a ver vamos con Bolivia esto es un sinceramiento o sincericidio es un sincericidio más sincericidio Gaby ¿qué país es el que la verdad no les importa la política ni lo están siguiendo no van nunca en Bolivia ¿qué país de América Latina es el que menos les importan insisto quitando el Caribe que ya no nos importa no 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 que no le importa a nadie no cerraron ese antro a ver Gaby bueno para dolor mío personalísimo y el de Abraham probablemente yo creo que uno de los países del que menos se habla en Bolivia lastimosamente porque somos muy parecidos es Ecuador oh verdugo Abraham creo es mi percepción sin haber hecho ninguna encuesta como Bahía seriamente montón de casos 100.000 personas 100.000 personas presencial Cris Cris a ver en Venezuela ¿cuál es el país menos importante? no bueno di Argentina di Argentina por favor di Argentina yo conozco la respuesta Bolivia pero cuando vaya me pregunto Clara lo primero que se me vino a la mente fue Bolivia ¿no? curiosamente pero realmente tú no piensas ni siquiera en Paraguay ay no lo arregles no aclares que oscurece Cris por favor ya hemos metido dos o sea un doble conflicto ha generado Cris no solo se ha quedado con uno sino con dos la realidad es que en este estudio muy riguroso serio con muchísimos casos que hemos analizado uno por uno la realidad es que justamente Paraguay y Uruguay son los más desbeneficiados si existe esa palabra porque en la mayoría ahora vamos a seguir con la ronda aparecen como los menos importantes ¿no? pero yo creo que esto también hay que darle una responsabilidad efectiva hay que darle un poco más de cariño y también tengo que decir que en la pizarra en la pizarra le damos lugar a todos los países incluso a estos que la gente numerosas personas piensan que son menos importantes porque Uruguay tiene un lugar muy relevante en nuestra vuelta al mundo y Paraguay lo tienen yo no coincido no coincido yo estoy teniendo una relación afectiva muy responsable con Paraguay Paraguay me lo rebanco lo quiero un montón de hecho yo en breve voy a estar allá el próximo programa lo vamos a hacer avisamos desde Asunción no todo el equipo yo voy a estar en Asunción queremos mucho a Paraguay Uruguay Uruguay ahí se pone la camiseta Uruguaya y a ver le preguntamos a Abraham Verduga desde Ecuador a ver qué onda Abraham Verduga ¿cuál es el país que menos les importa a los ecuatorianos? bueno yo debo decir que Gaby me ha roto el corazón porque hablamos de Bolivia si hablamos de Bolivia pero Abraham pero Abraham yo dije diferenciándome o sea para mí Ecuador lo he dicho en anteriores programas podría ser mi segundo país y doy fe doy fe porque encelar cualquier cosa quiere hablarle a Gaby de Ecuador siempre bueno pero es verdad yo comparto con Cris es verdad que Paraguay es el país menos conocido del que menos se habla y diría que Uruguay también si no fuera por Spencer que fue nuestro embajador en el Peñarol pero si no fuera por Alberto Spencer no se hablaría ni de Uruguay ni de Paraguay Paraguay ni aparece en las conversaciones y bueno vamos directamente a Argentina hay que decir que antes de cerrar que Argentina México y Brasil nadie los eligió como menos importantes fueron una cuestión política cultural de tamaño estudios sesgados estudios rigurosos vamos con Argentina acá los que nos arrojan los datos todo he chequeado es que es Paraguay pero Alfredo no está tan de acuerdo no no yo diciendo también yo creo que el país menos importante para Argentina es Córdoba bueno directa chau chico ay 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 Guillermo Glietti está al teléfono Guillermo Glietti está al teléfono desde Río Cuarto hasta Flavia te pasaste para mi Colombia porque Colombia ni siquiera Petro está logrando gran interés estoy muy de acuerdo muy de acuerdo en lo que está diciendo Colombia no le importa yo metería disculpa Abraham tú sabes que yo tengo predilección también por Ecuador yo diría que Ecuador y Colombia serían los países que en la Argentina es menos conversado si lo queremos llamar de alguna otra manera pero Paraguay chicos y chicas le gana a Colombia y a Ecuador le gana pero porque tenéis ese ensañamiento contra Paraguay no tengo nada contra las y los paraguayos estamos muy pendientes de las elecciones tú que viajar a Asunción el miércoles vaya te pido por favor que no quiero ningún escrache en el avión personal esto es de los datos que arroja nuestro estudio porque en realidad en lo político Ecuador es muy importante para nosotros incluso el la gente común tiene un público intenso en Argentina un pequeño público una minoría intensa público correísta claro le interesa mucho Ecuador que viaja a Ecuador como con Bahía estábamos diciendo el público uva a ver yo tengo una duda llevo mucho tiempo en México Cris desde México ¿qué país cree que de América Latina interesa menos? ¿cuál crees? Argentina ¡oh! no mentira mentira totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo pero chicos existe el término Argenmex existe Bolíar existe Peruchí existe Argenmex Javi bueno justo lo que acaba de decir Cris es lo que me estaba preguntando en esta en este diálogo antes de estas décadas ganadas con presidentes de los sectores populares etcétera yo creo que la mayoría de los países latinoamericanos se veía más para otras partes que para nuestra propia región entonces comparto con con Cris totalmente eso ha cambiado muchísimo en nuestro continente y en Bolivia no pasa lo de Paraguay porque Paraguay es el único otro país mediterráneo en la región y entonces compartimos con Paraguay bueno la guerra la guerra del Chaco y entonces está muy metido en nuestra historia y creo que eso no pasaría en Bolivia yo para terminar voy a hacer una ronda ahora de cada quien que me diga cada quien no lo que piensa el país sino de verdad con cierta sinceridad cuál es el país al cual le dais un poco menos de importancia no significa que lo odiéis ni nada de esto Bahía Luna y la verdad que es Chile Leandro perdón Cris voy a decirte algo que me duele mucho pero quizás es por sobreabundancia de información Venezuela hoy por hoy Flavia no hagan nada en el avión con Alfredo pero Paraguay efectivamente Crismar Lujano Paraguay digo Abraham Verduga Paraguay Gabi Gabi Montaño Uy Uruguay 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 yo además lo voy a decir con toda sinceridad tengo dos con lo cual hasta me sobra uno Uruguay y Chile la verdad que me importa un poco sinceramente no es ni el litio el litio sí pero todos los conflictos políticos y eso pero como país que me apasiona mucho más Ecuador mucho más Bolivia mucho más México Venezuela Argentina no 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 nada que ver pero hay que decir que en la pizarra están todos los países de la región en nuestra vuelta al mundo así que eso es muy importante no dejamos ninguna afuera eso hay que decirlo y no no y no hemos hablado del Caribe porque somos sinceros y sinceras no somos capaces de decir 10 países seguidos no creo hay 10 no 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 me voy a meter en otro en otro hay elecciones en Cuba ahora hay elecciones ya terminaron las elecciones ahora ya toca ya definir eso definir el precio bueno hasta acá llegamos llegamos con este ha salido bastante bien no Bahía yo creo que mal pero no tan mal riguroso sobre todo a mí me gusta porque Gaby le metió una seriedad al final que como que retomamos la línea de lo que estamos hablando a mí ha habido un momento el grito el grito de Gaby era una suerte de onomatopeya por no saber qué decir fantástico de cierre a ver ahora sí ya nos estamos despediendo hasta el próximo sábado que vamos a hacer el programa desde Paraguay desde el hermoso Paraguay gran venta un beso tengo un equipo en contra de verdad un beso grande a la gente de Sin Antena le damos un beso a la gente de Sin Antena le damos un beso grande a la gente de Canal Red en España también a la gente de Radio Pichincha en el Ecuador de Radio Patria Nueva en Bolivia de Altavoz Radio y Radio Sonora en México y como no en Radio 10 donde estamos muy felices le damos las gracias a mucha gente no lean que hace posible que esto suene como suene así es Alfredo Seba Meranisto en la operación técnica Martín El Zorro de la Vega en la producción Fernando Zaninelli en la edición Nacho Ferreiro en el streaming de Radio 10 ya llega en la continuidad de Radio 10 Pablo Daga con Pablo Ladaga perdón con ya llegó el sábado quédense escuchando radio a cualquier hora cualquier tipo de radio de cualquier contenido siempre es la mejor compañía eso sí dejamos una amenaza presente somos La Pizarra y hemos venido para quedarnos y hemos venido